Durante el año 2007, Hamas se apoderó en un golpe de estado de la Franja de Gaza. Algunas personas que quizás desconocen esto, lo que ocurrió, piensan que de verdad jamás ganó la elección, pero no fue así. Hamas lo que hizo fue, en el año 2006, en febrero ganó unas elecciones, triunfó las elecciones parlamentarias, para poder administrar lo que era la autoridad palestina. En esas elecciones pidió dinero para poder administrar esos territorios y Mahmoud Abbas les dijo de ninguna manera que no le iba a dar ese dinero y eso fue desencadenando un golpe de estado que se dio a mediados del 2007 y que terminó con que Hamas lanzó desde edificios alrededor de 200 empleados de la autoridad palestina asesinándolos. Los ataron de manos y pies y le dispararon en los pies para que no pudiesen, cuando caían de los edificios, salvarse pisando de alguna manera. Esta forma de torturar a sus propios civiles no es nueva y lo que estamos viendo en las últimas horas es imágenes de torturas de miembros de Hamas y de la policía de Hamas contra civiles acusados de espiar a favor de Israel o bien acusados de no cumplir ciertas normas islamistas que ellos desean. Estas imágenes no van a ser mostradas en casi ningún medio de comunicación o van a ser minorizadas cuando realmente sí es un fenómeno conocido y sí es un fenómeno continuo, no es un hecho esporádico sino que es la norma, no solamente la autoridad palestina por supuesto, pero no es la norma. Ahora, ¿por qué no se lo muestra? ¿Es solamente porque odian a Israel y no es importante o porque piensan que a la gente no le va a interesar? Yo creo que no lo muestran porque de verdad muchos medios de comunicación no les importan a los palestinos. Si les importase a los palestinos harían informe sobre la corrupción política interna de los palestinos porque así harían informe también sobre otros países y por supuesto si habría un nivel de corrupción como lo que hay en la autoridad palestina en Israel, lo harían todo el tiempo. O si hubiese torturas como hay ahora, harían informes, si fuese en Israel seguro aparece en primera plana durante meses. O por ejemplo, si habría abuso hacia las mujeres en Israel, aparecería seguro en primera plana, pero no cuando lo hacen los palestinos. Entonces, una opción puede ser, bueno, no lo hacen porque tienen una visión tan patronal que piensan que como son una cultura inferior no se las puede juzgar. O puede ser que digan, bueno, al fin y al cabo es un tema que ellos consideran que no llama la atención suficiente. Lo cierto es que lo que nos queda claro es que los palestinos o los medios de comunicación no les importan. No les importan los palestinos como seres humanos, sí les importan los palestinos solamente cuando Israel responde a una de las agresiones palestinas y en ese momento el tema pasa a ser titular de casi todos los medios de comunicación.